Le lanzamos otra onda certera y esta vez sí que tiene que impactar, vámonos, súper eficaz, destroza el Bastion, salameganio Hey players, ¿qué tal? Hoy no soy Lonzo, hoy soy Lonzo con el pelo cortado, con el pelo mutilado, con el pelo más chiquito Hey players, soy Monsieur le Lonzo, con etiqueta Pero más que nada, hoy vamos a ver unas partiditas de parte de Fabrizio Donde nos comparte a Azelgor, un Pokémon de tipo bicho que literalmente está olvidadísimo Pero ahora que el ataque acoso ha sido bufiado, pues igual entra a tallar dentro de estas partiditas en la Go Battle League Utilizándose con Zumbido y con Onda Certera Literalmente una cobertura bastante amplia Lo único malo de este Pokémon es que es débil a los ataques de tipo Fuego, Volador y Roca Otra cosa mala es que no tengo un Azelgor, así que muy seguramente estarán viendo unos Pokémon que igual no son míos Así que igual les pongo varias capturas donde lo van a poder ver con suerte Así que qué mejor players, un Azelgor con suerte para la liga que ustedes quieran Y hablando de suerte, no olvides dar like y suscribirte para que te salga Shiny 100% confirmado, no fake Y si no, para que ganes más Shiny Coins Y hablando de Shiny Coins players, tenemos una nueva, nueva, nueva noticia A partir del siguiente directo que seguramente fue ayer, pero el video lo saco mañana Estamos empezando a hacer sorteos en directo con Shiny Coins para poder ganar pases remotos para incursiones en Pokémon GO Así que estén muy atentos, activen la campanita Y ahora sí con todo, vamos con Azelgor, con Acoso, con Onda Certera y con... Vido Y nos vamos por la primera partida de Fabrizio Un entrenador que va llevando a Stufis de Galar versus el Tropius Ah, qué tales recuerdos players Ayer o anteayer o antes de ayer, depende de cuándo se sube el video Hicimos una tremenda partida en directo Y para los que la hayan visto, pues igual pueden comentar Lonzo yo te vi O bueno, Lonzo yo te vi a hacerlo Donde el Stufis de Galar, después de haber recibido una hoja aguda y tiritando en su lúgubre noche de casi morido Pues lanzó una avalancha y boom, se comió al Tropius y boom, ganamos la partida Así cuando parecía que no íbamos a ganar Pero bueno players, acá aparentemente el Tropius enemigo tiene hoja afilada y hoja aguda Así que le está haciendo muchísimo daño Le ha metido tanta presión que ha tenido que lanzar el ataque cargado y terminar cayendo Acá me parecía que iba a cambiar, no le salió el cambio Finalmente sale con el Azelgor para hacer de las suyas Decide utilizar el escudo porque el oponente tiene golpe aéreo Un ataque de tipo volador que le hubiera hecho muchísimo muchísimo daño Espectacular, logra farmear bastante con el acoso Pero lamentablemente sale Mantain Y hasta acá nomás le duró la felicidad Porque con Zumbido le hace algo de daño No es suficiente porque el oponente es tipo volador igual Pero bueno, al menos tiene la chance de poder cambiar a la Sumeril Para que haga algo de daño contra este Mantain Mantain que lanza un Rayo Burbuja, no le hace absolutamente nada Solamente le baja el ataque Está en un poco de problemas porque igual, igual Ese Mantain puede ser un dolor de cabeza más adelante Cuando se enfrente solo contra el Azelgor Sale el Dioxys Defensa a hacer de las suyas Haciendo bastante daño solamente a básicos Y más aún reconociendo de que la Sumeril tiene el ataque bajo Pues como que la tiene bastante complicada Yo sumo que acá lo único que quiere es llegar a los dos Karantoñas Lanzarle el máximo de daño y llegar con el Azelgor para poder farmearlo a puros acosos Acá llega nuevamente un ataque cargado Como les había comentado, sigue inmutable No quiere utilizar ese escudo, saca la Avalancha Cambia tu médicamente al Azelgor, Azelgor que empieza a farmear al oponente Lo farmea demasiado, demasiado bien, en serio Tiene el ataque básico de tipo bicho, así que le está haciendo súper eficaz a este Dioxys Defensa Le lanza la Avalancha, la Avalancha que no impacta Se lo quiere comer a básicos y con lo justito llega a comérselo a básicos Sale Mantine, Mantine ya me parece que sin escudos Le lanza el Zumbido, no escuda porque no tiene escudos Le bajó la defensa, llega un siguiente Zumbido y con eso el Azelgor termina llevándose la primera partida Solamente con el Zumbido y con nada de vida Ando espérate que falta un poquito Bueno ya que sale el Azumaril a meter una bomba burbujal Para la siguiente partida sale con Victreebel Victreebel con hoja afilada oscura Literalmente un Pokémon que le hace la vida imposible a un Zumbido y regalar Más aún sabiendo que con una Avalancha el Victreebel lamentablemente no cae Así que va a empezar a lanzarle la Avalancha para meter un poco de presión Decide utilizar el primer escudo del oponente Sale con un siguiente Avalancha y el oponente que el Victreebel no llega a la hoja aguda Todavía para poder botar un escudo Llega la segunda Avalancha, como les comenté no es suficiente para ganarle Y con lo justito decide cambiar con el Azelgor para poder tener un poco de ventajas Sobre ese Victreebel Al final decide escudar Es una hoja aguda Lo hubiera aguantado bastante bien Pero como es el videito de Azelgor Pues igual por ahí que quería hacer un poquito más Lánzala una certera players Y acá si el Bastion decide no escudar Podría ser bastante complicado para su oponente Lánzala una certera y escudame Que buena suerte Me hubiera gustado saber cuánto daño le hacía Pero bueno, no pasa nada A este punto saca el Azumaril El oponente no tiene escudos Pero no tiene hidrobomba Oh Fabricio Fabricio, Fabricio, Fabricio Solamente diré que Fabricio Fabricio, el hidrobomba por favor Yo también me quedé sin hidrobomba en estos casos Y pues el final y tampoco me fue muy bien Pero bueno Acá todavía le queda un escudo Obviamente tiene que escudar Bueno, igual no quiere escudar Saca la roca filada Se lo quiere farmear a básicos Ah que quería esperar a que salga el Tropius Y ahora sí con toda Ah que se le acabó el Pokémon Ok Se le fue Se le fue players Como les había comentado Se quedó sin vida Y nos vemos en la siguiente partida Para la siguiente partida Sale con Stumpis de Galar Versus el oponente Que usa también Stumpis de Galar Impresionante player Salimos uno contra uno Mirror Match A ver quién cae en el baiteo A ver quién puede botar el primer escudo El oponente sale rápidamente Con el terremoto Creo yo Así que espero que nos cuide Ah pues igual Y si fue Le da tremendo daño Pero ojito con esto Porque acá viendo lo interesante Y es que el Stumpis de Galar Lo aguanta El oponente decide utilizar el escudo Pero creo Creo que igual Podría llegar una avalancha No pues igual no llega una avalancha Bueno se sigue la avalancha Pero no la puede tirar Decide no tirarla en realidad Saca a la Sumeril La Sumeril Que está ahí nomás Para aguantar el terremoto No quiere utilizar escudos Los escudos van para Azelgor Quiere hacer de las suyas Con Azelgor más adelante Me parece excelente La verdad Porque así lo vamos a ver Un poquito más Lanza un siguiente terremoto Este Stumpis de Galar No Lanza una avalancha Lo adivinó bastante bien Acá el Azelgoril Que nuevamente Está formando muchísima energía Esta vez decide lanzarla En el momento adecuado Para no perder toda la vida Así como con el Bastidan Le tira el rayo de hielo Volamos a ese Stumpis de Galar Y con dos escudos Vamos contra el siguiente Pokémon Es un Sabley Interesante Porque con ese Azelgor Podríamos hacerle super eficaz Le hacen super eficaz Con la Oh men La carantuña Que le impacta el Sabley Sabley que se queda dentro de nada Sale Azelgor A recibir un ataque cargado Sale Machan Con un escudo Acá viene lo interesante Es un vidro Que le puede destrozar Toda la vida Nomás porque es oscuro Le lanza Ah pues igual y no Pero no pasa nada Que le destrozó Más de la mitad de la vida Y a puros básicos Está que la hace Está que la hace Vamos Vamos Azelgor Tú puedes Lánzale el ataque cargado No, no Lánzale los básicos Acósalo a ese Machan Igual no llegó No llegó Y a ver players Nunca acosen a nadie Si no les pasa lo mismo Que Azelgor Lo terminan Tajo Cruzadeando Ok Sale Azumaril Lo termina farmeando Al Machan Y con nada de vida Termina bajándose también Al Sabley Muy bien jugado Para el siguiente combate Salimos nuevamente Con Stumpfist de Galar de Elite Ya van entendiendo Cómo es la estrategia De Fabricio Va a lanzar A un tanque de Elite En esta oportunidad Va bastante bien Por fin gana Elite Contra esta Altaria Que genial players Como cuando la Go Bar Elite Funcionaba Ok Lanza un ataque aéreo No es muy eficaz Así que no pasa nada Lo puede aguantar Sigue farmeando Esperemos que no se pase Excelente Llega la avalancha La lanza con 3 Altaria No va a ser suficiente Pero aún así Le va a ir bajando Progresivamente la vida Y eso es lo importante Con el Stumpfist de Galar Tratar de botar Toda la vida De ese Altaria Porque cuando se enfrenta A la Salgor Pues igual no lo va a poder hacer Ahora que no tiene nada de vida Ya está completamente A rango de farmeo Players Que solamente tiene que farmear Este Stumpfist de Galar Tiene que dejarse pegar El ataque aéreo Y todos los dragolientos Que quiera ese Altaria Vamos Stumpfist Ahí está Termina de farmearse A esa Altaria Y a lo que sea Que salga Le tira avalancha ¿Por qué? Porque puede spamear varios Y más aún Porque ese Snorlax Igual va a tener que escudar Eventualmente Llega a lanzar Un terremoto Contra este Snorlax Si llega a impactar Uff El daño que se va a hacer Va a ser Más de la mitad de la vida Creo yo Ahí está Más de la mitad de la vida Literalmente Quiere farmearse El Snorlax A este Stumpfist de Galar Pero como no estamos Con el bug En donde tenemos Conexión débil Pues igual llegamos A la avalancha Le lanza Y vuela El siguiente escudo Ahora si players Entramos con el Azul Merrill Para que pueda tanquear Todo el daño Que tiene este Snorlax Yo estoy más que seguro Que una vez que lance El cargado Ah su cuerpo Pues tampoco está nada mal De una vez que lance El cargado Pues muy seguramente Vamos a ver Al Azul Gore brillar Vamos a esperar A que lance nuevamente El ataque cargado Es un cuerpo pesado De nuevo Y ahora si Que no tiene energía Sacamos al Azul Gore Ahí está Toma Toma Nos comemos A un Snorlax Ahí está El gordito Para su casa Sale ahora La Clefable Y lamentablemente Va a tener que sucumbir Entre el doble rayo Si players A este punto Le cambió El ataque cargado Ya no es zumbido Es doble rayo Y mira tú Que le baja el ataque A la defensa Espectacular Lástima que Azul Gore No tiene mucha vida Pues igual termina cayendo Pero con un rayo de hielo Va a ser más que suficiente Después de la debufiada Precisa De parte de Azul Gore Para poder Al bolipo Para poder ganar Para la siguiente Y última partida Nos vamos a ver Al Azul Gore Contra Megan Gane un players Esperen a que pase Salimos con el Stumpfist De Galar Stumpfist que va a llegar Obviamente a lanzar Una avalancha Quiere poner a su Azul Gore Con un poquito más de ventaja Y por último Quiere bajarle la vida A esta megaño Que podría ser de las suyas Le lanza una planta feroz Excelente La planta feroz Que no llega a bajarle Toda la vida A este Stumpfist De Galar Lanza ese Azul Gore Para ver como se le hace Y acá players Es la retribución De la última vez Que Azul Gore No pudo llegar Le lanzamos Otra onda certera Y esta vez Si que tiene que impactar Vámonos Súper eficaz Destroza el Bastion Sale a Meganium Y con lo justo Yo creo que llega a lanzar El doble rayo Yo creo que llega a lanzar El doble rayo Vamos Para la última Para la última Vamos Planta feroz Lo aguanta Y llega a lanzar El doble rayo De tipo bicho Con esto Lo podría destrozar Al Meganium Toma Lo hace el leño Ni siquiera escuda Pero bueno Después de este tremendo De esta tremenda Actuación Pues el Azul Gore Cae No pasa nada Sacamos al grandioso Stumpfist de Galar Para darle ventaja A nuestro Azul Merrill Que tenemos detrás Y nada que hacer players El oponente Decide escudar Sacamos automáticamente Azul Merrill Y ahora si el oponente O bien se retira O bien yo no se que está haciendo acá Porque no tiene nada que hacer Le danza el rayo de hielo Ha tanqueado muy pero muy bien Ha sido un tremendo Tremendo baiteo Tenemos también El Karantoña Para este Mirror Mash Así que excelente El oponente Lanza nuevamente Ataque cargado Ha cargado demasiado Puede ser hidrobomba Y efectivamente Es hidrobomba Lanzamos la Karantoña Para poder ganar el Mirror Solamente tiene que escudar una vez Y con esto nos la llevamos Pues igual no Igual no quiere escudar El Azul Merrill Va a caer parada Con las orejas de coneja Paradas también Karantoña Nuevamente para la Sumer El enemigo Que no hace diferencias Que ambas son iguales Ahí está Activa su primer escudo Y ahora solamente Llegar al baiteo Y que buenísima jugada Que buenísima jugada Logra hacer tremendo baiteo Le lanza rayo de hielo Mira tú Le lanza rayo de hielo Lo farmeo un poco Pero bueno No pasa nada Porque a este punto Ya casi vamos llegando A la Karantoña Acá se la está jugando Se la juega bastante Lanza otro rayo de hielo El rayo de hielo Que está quitando bastante Está quitando bastante Llega la Karantoña Y con esto Players Terminamos el video Porque la Karantoña Manda Namekusein A la Sumerrill Así que nada Players Muchas gracias a Fabrizio Por estas grandes batallas Y ya saben No se olviden Ir a los directos Porque tenemos Muy buenas Nuevas nuevas Chao Atentos con el siguiente Equipito Solo Shiny En la Go Battle League